Escuché, vamos a entrar por CCTV Vale, cuidado por lo que está haciendo spam, ¿eh? Otro, otro, otro Muy tocado ese Gracias por el toque... Muy tocado Era un poco meme, en verdad, era por el tema Cuidado que está haciendo spam, no en serio ¿Te acuerdas en el Battle Royale? ¿Cómo se llamaba tú? En el... El de... Bro El de Ubi, tío, ¿te acuerdas? Un CCTV El HyperSky Que te acuerdas que decía siempre Muy lo, muy lo, a una bebida ¿Te te acuerdas de eso? Sí, sí, sí Dejé todas las putas partidas perros Sí, sí No tocaba a nadie O le pegaba un tirito A una bebida Ah, estaba con operar Detrás de la nevera uno Tú, tú, tú Está detrás de la nevera Melón Entra, entra, le quito ¿Qué nevera? ¿Qué nevera? ¿Qué nevera? No, la madre que no ¿Qué dice? Pero si yo estoy apuntando, tío Estoy con un ángulo para tal Tío, qué puta nevera dice el perro ¡Holo! 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 Que estás jodeando el ángulo de la puerta Tío, es que literalmente Habían dos porches de CCTV, tío Y... Y joder, nos la podíamos hacer rápido Claro, cabrón Pero dime ¿A qué coño está mirando? Y yo pensando en mi cabeza Digo, ¿qué nevera? Dice, no, pusea, pusea Que está limpio Me empieza a meter Y me sale el otro Tío, tío No hago más caso a este chaval, eh La madre, tío Y yo también Que la verdad Es la mejor puntería del mundo Yo también, tío La madre Pero bueno Sí, la verdad Me ha dado Pero es por... Hay un meme, ¿no? El tema de... Está fino, Moro O algo así, ¿no? No sé, los memes Ya sabes tú Que no controlo yo mucho Si no, Pablo es un chaval de... Bueno, casi 16 años ya ¿No se lo creo? Sí, sí Cumple años como por dos Todos los años Dos años, la verdad No, sí, sí 16 años Casi Que eso, que tiene casi 16 años Y tiene la mentalidad O tiene... No sé 95, ¿eh? Es una persona de 20 años, tío Tal cual, o sea No entiende de memes Le dices familia El meme de familia De... De Fan Furious Te lo juro, tío Tal cual Bah, eh, pues Melo Me conden mucho Unas carreras de... Del este, eh, malo Bah, ahora me entra la esta, tú Lo malo es que no tienes mando, ¿no? Está roto Sí, no, no, sí tengo mando Sí me funcionaba No sé por qué la última vez no me funcionaba No sé No me lo detectaba el PC, diría Pero sí Solo echamos una partidita, amigo Vale No me lo digo Está... Está en una buena, o sea Nosotros jugamos al... Sí Nosotros jugamos al The Crew 2, gente Y de hecho dentro de poco va a salir dentro de poco Igual ha salido ya Pero cuando diga esto Cuando veáis esto Está... Está totalmente quitado Pero bueno, que va a salir un nuevo DLC De coches tuning o eso, creo Si me han comentado los de Ufi Y... Bueno, igual no puedo decir eso Pero bueno, eso es business Sí, sí La verdad que se te complica un poco Esto es terrible Vale Eh... Pero al de fondo no, ¿no? No, o sea... A ver, podríamos entrar por... Por la zona esta pequeña Por... Vale ¿Han abierto algo? Sí Por... Sí Eh... Ojo Tiraos de 4 Por... Por la bomba esta, tío ¡No! ¡Uff! Vale 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 No Vale 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 esto que es por dios estoy por él por el sistema del en la cara tío por favor Cubre tu ventana, si querés. Cubre tu ventana, mejor. Cubre yo puerta, ¿vale? Vale, perfecto. Es que era mejor, tío, porque… Sí, sí, no… El pavo salía y me veía a mí a te que a ti. Claro, por eso digo. Bueno, pues nice. El nuevo sistema del Diffusion S es una mierda, en verdad. Fua, que le tengas que dar a una… Una esta, tío. A ver, ya sacan dos. Tiene toda la razón el mundo. El tema ese es una puta mierda. ¿Por qué lo pusieron? No lo sé, sin sentido. No, pero es verdad. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tiene toda la razón el mundo. No, pero a ver, yo entiendo que lo pusieran, ¿eh? Porque tú entiendes, tipo… Tú sabes lo que pasaba antes, que pasaba uno por encima y se lo llevaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero pusieron… ¿Te acuerdas del imán este que pusieron con el Diffusion, tú? De que era para que el pavo… ¿Te acuerdas que cuando plantaba, se a lo mejor mataba al… Bueno, el defensor mataba al que estaba plantando y luego iba a plantar directamente el otro. Se quedaba buía y no podías coger el de Fusher. Ahora, hace poco pusieron como un imán que eso ya no pasaba, ¿sabes? No sé si te acuerdas de eso. ¿Ese más ya no existe, no? No, ese más ya no existe, sí, sí. Lo quitaron. Pero es tu botonante, un tipo. La verdad. Vale, vale, vale. Si no hubieran puesto este, de que también tienes que darle a un botón. Sí. Claro, yo llevo unos cuantos días sin jugar, de normal no soy que llevar sedax ni qué tal. Digo, ¿a qué coño botón es? Me he acercado, le he dado la X y era la F. Digo, pues muy bien, tío. La verdad. Sí. Luego he vuelto y digo, ¿qué coño puto botón es? Digo, es a la F. Vale, vale. Eso es fallo mío, gente, pero eso no lo he cogido. Es plan, que no va a ser culpa del juego. No, no, es coño, que es un puto botón. Yo lo tengo a la X, tío. Yo lo tengo a la X. Vamos. A mí me creo que ha acompañado a la F, gente, no lo sé. Igual es a la X, no lo sé. No, a la X lo tiras, a la F lo coges. Hostia. Sí, 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 sí. Vamos. A ver, a ver, a ver. Es verdad, es verdad, tío. Es verdad. Es que yo me he acercado a la X, digo, esto no pasa de una puta mierda. Y luego me he acercado a la puta F. Digo, vale, tío. Lo hace, bro. Pues en fin, yo creo que a nadie le gusta eso, gente. Sobre todo es una mierda cuando tienes que pararte y sobre todo cuando tienes que... Bueno, o está el X, te lo has vendido en alguna esquina y no puedes hacer nada. No puede ser, ¿verdad? Vaya, hostia, le he pegado a el paramu... No puede ser. A la puta cámara, tío. Entra aquí, velo. También. A ver. Abro yo, abro yo, abro yo. Es eso, ¿eh? Dale, dale, dale. Buah, esto que poco abre, ¿no? ¿Vale? Ya, abrí, manco. Me voy a pegar con la boca. A ver, aquí, perro. Ya, ya, espera, espera, coño. Ya está, ya está. Vaya, vaya casa va a pegarse, tú. Sí, ya. Voy a ir a la casa. Voy a ir a la casa. Vale. Tenemos uno en el pasillo, ¿eh? Vale. Avanzo un poquito. Aguante mientras. Habría que ir para taller, ¿eh? Sí. Vale, gente. Para allá, no, no. No, no. No, no. Aguantame, no, no. Aguanta. Vale, que voy a ir a muerto en el cuadrado. Vale, ok. Se han cargado la pava esta aquí. Voy a encontrar para la puerta principal, ¿eh? A ver si puedo necesitar un poquito. Yo creo que tú ahí puedes hacer... Le puedes pillar la espalda ahí un poquito. Ah, que están en taller. Oye, pensabas que están en baños, tú. A ver si le puedo droner ahí y me puedo meter yo en la bomba pequeña ahora. La cámara está rotada. ¿Qué? Buah, bomba pequeña creo que está chapada, ¿eh? Diría. Claro que no hay alibi, tú, juguetona. Vale, vamos para allá. Aunque creo que no, ¿eh? Solo hay una ahí, ¿eh? No, aquí hay un pavo c por c. Vale. Voy a meter esto aquí. Oh, nada. Planto, ¿eh? La alibi en pasillo, ¿vale? De azules. Vale. Vamos, amigo. Planto. Vale. Planto. Me voy para afuera. Esa, pues, para coño, ¿eh? Aguantamos un poquito. Todos bien. Muy buenísima. Muy buena. Muy buena. Muy buena. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! De hecho, te tendrías que haber venido conmigo, tío. Te tendrías que haber venido conmigo. Es que no había nadie en la bomba pequeña, bro. Y tiraba ahí un par de... Ya, bueno, también puede ser. No podía. Si se rotaba, era por fuera. Sí, sí, sí. Y lo mismo roto. Y, en fin, ¿sabes? Se te complica, vaya. Pero bueno, está bien, igualmente. Bueno, voy a tener aquí un... Bueno, un bandipaso, tío. ¿Qué me cojo? ¿No vamos a CCTV o qué? Nos vamos a CCTV. Nos pillamos a los franceses, tú. Jugamos con los franceses en CCTV. A tope. Sí, 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 sí. A ver, el Rookity la ha mirado 2.0, tú. Un de los pocos defensores que tiene una mirada larga. Un titán. Tienes el revólver y sé por qué, tío. No sé por qué. Que tiene el dock de secundaria. La P9 esta, ¿no? Sí. Yo qué sé. La verdad. El revólver pega más. Ya, bueno, si el caso es que pegas alguna. Ya, también. La verdad que sí. Asegúren las bombas. Vale. Coño. Pues vamos, ya. Voy a reforzar esto por aquí. Esto por aquí. Tiene ahí esta. Vámonos. Bueno, vamos a reforzar un poquito, ¿no? Para la serie y tal. Sí, sí. Yo estoy reforzando un poco. Dios, qué tron... Dios, Dios, todos los droves por pintos, tú. Me han venido los cinco droves por pintos. Es que ojones. ¿Estás un ice? No, no, tío. Me he cargado porque me ha pillado con el revólver en la mano, tío. Ay, vas, ve. Si hubiera hecho otro arma, pues... Claro. Vale. Vámonos ya para allá, tío. Qué locura lo de los droves. Qué random me ha dado de partida, tú, lo que me está pasando, tío. No. Vale, te pongo allí una trampa, ¿vale? Sí. Una alarma de proximidad. Vale. Hostia, tú, me la he cagado. No. Cállate, cojones. Cierra, cojones. Vale, la puerta está a un toque, ¿vale? Vale. Me podría haber cargado a ese gente, pero no. No era lo que quería hacer. Habemos tres personas aquí en CT2, me encanta. Habemos tres, sí. Habemos, dice el tío. La madre que te parió. ¿Cómo se dice eso? Pues vamos, a ver. Ah, a ver. A ver, a ver, a ver. Atrás. En la tina ahora. Muy muerto, ¿vale? Hostia, cojones. Te ha caído la sledge. No, me he cagado. Es sledge muerto. El último está conmigo. Vale, nadie aquí. Vamos. Ay, partida rápida, ¿cómo me gusta? Sí, las partidas rápidas y demás. Me gusta, la verdad. Venga. Te la ha agafado, tío. Te la ha puto agafado, tío. El otro día te puede creer, tío. Una ranked 3-0 tal, no sé qué. Buah, qué bien estamos jugando. Equipo, comunicación, tal. 3-0, pues toma. 5-3-2. Pues vamos como seis rondas seguidas, tío. Qué lo quiero, tío. Vamos. Se pasa por... Es que yo creo que es muy eso, ¿no? Es decir, en el momento que tú lo dices, es como que tú mismo te relajas, ¿no? Es en plan, bueno, vamos 3-0, esto en 3-0 no sé cuánto. Qué palizón, ya está, ¿sabes? Y te relajas tú completamente. La verdad que sí. Pero bueno, yo qué sé. Tipo, al final es lo que nos pasa a todos, la verdad. La pregunta es, Pablo, ¿cuándo jugamos The Crew 2? Qué pesado con el The Crew. Imagínate, Pablete, mira. No, no, que yo tengo que dejarme vídeos preparados, gente. Yo vengo de días de literalmente no hacer nada. O sea, entonces, yo les llego a preparar mis vídeos para esta semana. Pero no sé. Y no, no se puso malo y tampoco hizo nada, así que. Claro, entonces, claro, se me complicó. Es un perro. Pero no sé, a ver, yo qué sé. A mí me cunde jugarlo ahora después, ¿eh? Pero claro, es que tengo que grabarte. Mira, mira lo bueno. Yo hoy no puedo hacer... Bueno, no voy a hacer esto porque el tema de tal. Yo puedo poner a grabar mucho, 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 ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que... Ahora hay gente de huelgas. Estamos en el instituto. ¿Sabes lo que pasa en el instituto? Bueno, cuando nos dice una huelga... En el momento que escuchamos... Buah, esto en mi clase pasa muchísimo. En el momento que escuchamos que hay una huelga... Claro, las huelgas se suelen hacer siempre a partir de segundo la ESO, ¿vale? Tipo, los de primero y segundo no tienen derecho a huelgas, ¿vale? Entonces, claro, los de tercero y cuarto... En el momento que escuchamos una huelga... Literalmente es que les da igual lo que sea. No van nadie de la clase, tú. A ver, yo y yo. Las huelgas del mundo, ¿vale? Incluso en el trabajo. No, ya, pero te lo digo, ya. Bueno, yo te digo lo del... Joder, ¿cómo lo vivo yo en el instituto? Es súper gracioso, tío. Tipo, la gente... Le da igual que huelga sea, ¿no? Vale, tengo gente fuera del... De ver, vaya. Tipo, la ventanita. Vale. Vale. Bueno. Ok. Nada, está fuera. Lo tienes ahí en la ventanita. A ver, sé. Eh, ¿han dejado a uno, Inju? Ah, sí, estaba animando, tío. No ha dado la info. Era Sleech entonces decir que había dejado a Inju. Ah, vale. ¿Cuál? Hola, no le he dado, qué cojones. Vamos, ya te ha llevado, ¿no? Sí, no, 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 no. Nada, fallo mío. He estado ahora ahí pegado. No le he dado, tío. Vale, vaya, mierda. No. Esa resulta. También resulta, ¿no, Pablo? Por tus palabras, ¿no? A ver, lo has visto, ¿no? ¡Guau! Por mi palabras, tío. Joder, tío. ¿Te imaginas que ahí estábamos a lo perdemos, tío? Es que soy un gafe de cojones, tío. Es que pa qué hablo. Es que pa qué hablo. Es que, ¿cómo, tipo, cómo es el solo juego y cómo es jugar con Kiris, tío? Qué randomada extrema, tío. Aquí tiene uno, ¿vale? Nada, yo estoy muerto. Tipo, literalmente venimos de ganar una ronda súper fácil de, vamos, no dejarles hacer nada. Pero... Y ahora, tío, nos revienta a nosotros. Impresionante, tío. Es lo que hay. No, ya no estoy haciendo una mierda, eh, te lo digo. Bueno. Estoy haciendo una mierda. Es lo que toca. Te acabas de levantar, menos lo que hay. Primera partida del día. ¡Guau! Por cierto, está cayendo aquí una en Murcia. Pero... Sí, sí. Muy fuertemente. ¿Allí no? A ver, llovió por aquí una mejinina, pero tampoco fue algo súper tal, ¿sabes? En plan, en ciertas zonas, sí. Mi madre fue al campo y tal y allí sí que yo vivo bastante, pero aquí diré que nada. Tampoco lo sé, porque tampoco habría mejinina todo el día. Así que no lo sé. Yo sí que la he abierto porque, joder, he escuchado un trueno de esos tú y, joder, se ha puesto a diluviar, que flipas. Aduanera. Me va a pillar un pulso, tío. Esto se zanja aquí, literalmente. Me va a quedar abajo, ¿eh? Yo me voy a quedar abajo. ¿Tú te vas a ir a rolloa? Seguramente me queda en punto. Con la mira larga y tal. Voy a aprovecharlo en punto. Así hago algo. Es que a ver si van arriba y le meto C4 fácil, tío. ¿Qué vas a decir? Que tenía literalmente, no, que tenía literalmente la mirada en la, bueno, no la cabeza, pero tenía delante y le he fallado todo, tío. Sí. Pero nada, ha sido un juego que está, la verdad. Es lo que toca, la verdad. ¿Tenemos inhibidores? Vale. Vale, habrá cogido Cermite y tal. Sí, yo creo que sí. Claro, no tenemos caer ni nada, así que bloquear, la verdad. Me mola como está ahora esta zona, tío. Me gusta más para defender y demás. También digo que igual esta se podría haber quedado como estaban, tío. Tú te acuerdas, claro, tú te acuerdas cómo iba a salir, tío. Literalmente, oh. Sí, tío. Es lo que te digo, o sea, iba a haber salido bastante, coño, con esta rotación ya hecha de por sí. Ya, tío. Eso salió en teoría, claro, eso no lo dieron a nosotros, él se vio este de prueba privado y luego salió en los tengas de cero, eso, eh. Sí, lo voy a quitar, pero no en el... No salió, no, en el test. No sé, no sé. Ehm, ojo, porque, vale, parece ser que el BGL va a abrir trampilla. ¿Quién es el SMOV? Vale. Vale. Hola, amor. No, voy a repetir el BGLD. Vale, ya han abierto, diría. No, han abierto la parte de arriba, ¿o qué? Ah, pues ojo porque pueden venir por principal, ¿eh? Sí. Vale, Princey, tengo esto abierto, más o menos. Eh, dronean principal. Ojo porque se pueden meter en principal, ¿eh? De momento todavía no han abierto, diría. Han abierto... O sea, han roto cámara principal. Vale. Arriba está el BGLD, bien. Amor, todos estaban bien. No están abriendo. Tienes que aguantarme ahí, ¿eh? No mueras, ¿por qué? Te puse a marcarse, se lo voy a apoyar. Está haciendo rappel mi colega aquí, tío. Será sinvergüenza. No, a 10 de vida, tío. Está rappeando, tío. No sé si le puedes hacer un fastpick y te lo puede llevar. Literalmente es súper fácil, tío. Ay, cómo no me lo he llevado. ¿Aquí está la brecha abierta? No, está haciendo rappel arriba y la brecha. La brecha no está abierta como tal. No, ojo, si te puede curar ahora con... No. Te lo han roto, te lo han roto. Diría. En la segunda te lo han roto. Qué efecto, tío. Tampoco tenía ninguna de esas, tío. ¿Te das cuenta, no, Pablo? Tus palabras, ¿eh? No, no, pero confío en los guiris, tío. A ver si va a esta kill del pavo este que está. Y la bomba pequeña. A ver. La bomba pequeña en comprasar. Tío, son 2 para 1. ¿No van a matarlo? Ya, tío. ¡Ay, tío, de Fuxer Eye! ¡No! ¿Cómo le fallas tanto a Smoke, hijo de mi vida? ¡No! Soy un gafe, gente. Definitivamente soy un gafe, tío. Creo que todavía siguen teniendo de Fuxer Eye. No, no sé. Esa es buena me trampa, coño. Soy un gafe del copón, gente. Es lo que es. Y ahora el lío le va a venir por atrás. ¡Uf! ¡Ojo! Confío, Pablo, confío. 15 segundos, eh. Es que no sé dónde tiene el de Fuxer. ¡Naaah! ¡Sé un gafe, gente! Es lo que hay. ¡Sé un maldito gafe, tío! ¡Muy gafe, tío! ¡Muchas gracias! ¡Vale, pedo! Después de haber editado esto o eso. ¡Ey, madre, madre! ¡Oh, dios santo, tío! ¡Madre de Dios, gente! La verdad que sí. Habréis visto un corte. Y no porque no se haya comentado nada ilegalísimo. No pasa absolutamente nada. Sino porque... No pasa nada. Bueno... Eso es. Nada. No pasa absolutamente nada. Vale, la verdad que eso volcán es el mayor. Estoy teniendo una suerte de partida. Es que es de verdad impresionante. No te va a mentir, eh. Bueno, la verdad que sí. Pero todo... Para punto y de 30, eh. Pero ¿dónde está esta gente, tío? Arriba, no. En taquilla. Pues vamos para arriba. Vamos para allá. Vale, vamos a hacer una cosa. Podemos entrar la P al punto. Pero quiero ganar esta partida y quiero ganar esta ronda. Así que vamos a hacerlo bien. La verdad que muy bien. Ahora mismo lo estamos haciendo. Voy a ver cómo me está el de monitores o me lo puse. Vale, diría que está al fondo del todo. No, me cago. Injure el de monitores. Había Pablo. Vale. ¿Qué dices? ¿El el esio, verdad? Sí, muerto el esio. Nada, que me he comido. Bueno, perfecto. Hacendole preferir el orich a la llana me mata a mí. Perfecto. Vamos, gente. Bueno, por favor, ganad esto, va. Es que vas a morir, tío. Fíjate. Ya, tío. ¿Qué coño hago? No puedo hacer nada. Bro, pues. Vuelta por CCTV y que en CCTV no tienes nadie. Ojo porque te puedo venir por CCTV ahora. Vamos, me lo confiamos, ¿eh? Vale, mira. Lo veo complicado. Claro, pero bueno. Si pasa este de aquí. Vale, sé que no están dos. Bueno. Ojo porque hay otro. Ah, en esa bomba te aseguro yo que no hay nadie. Vale, el último está dentro del mundo. ¿Pero por qué te tiras un humo si te jodis tú a ti? No, coño. Así puede venir mi equipo, pero mi equipo ha ido por el otro lado. Perfecto, tío. Vale, me ha tanto bien. El humo que se joda el mismo, ¿eh? Tío, no sé. No, el humo. Pone que era para que mi equipo viniera conmigo para entrar detrás mía. Así cubrido la puerta. Bueno. Bueno. Está bien. Pablo, ¿qué ves? Como tú te tiras el humo encima. No. Coño, te tiras el humo. Y también te tiras el humo donde, coño, donde está la rotación donde puede venir el enemigo. Sí, sí, sí. Claro, no tienes mentalidad de frazer como yo, es lo que hay. Va para arriba. Pues teniendo en cuenta que digamos 3-1, pues... Va para arriba. La verdad que sí, no. Agafada impresionante, gente. No sé si habréis puesto todas las rondas, también os lo digo. Yo creo que sí, no. ¿Me lo pongo todas las rondas o cómo? Yo creo que sí, ¿no? ¿De pa' qué hablo yo de falta, no? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que sí, vaya. Vamos a ir a taller. En serio, cuando podemos ir a arriba. Yo me parto la polla, la verdad. Me encanta este equipo y me encanta esta organización, la verdad. Nos acaban de reinventar la zona de taller y arriba. Nos hemos probado y perfecto. Y vamos a la zona de taller donde nos han reinventado antes. Perfecto, gente impresionante. Bueno. Así es. Final de locos. Bueno, también te digo. Mero, te veo muy en lo profundo, en el profundo pozo, ¿eh? Tipo... Pues sí. La verdad es que he hecho una de y menos y tercero. Yo no sé cómo va este juego, la verdad. La verdad es que no te escucho mucho, eh. No te voy a mentir. Tipo... Solamente escucho algo al Katka, ¿eh? Hola, hola, hola. ¿Me acerco un poquito? ¿Hola? Ah, sí, hola. Ahí hay que... Cusco, ¿cuál es? Vale, te va. No, hay que ganar esto, eh. Hay que ganar esto, chavales. Tenemos que dejar de ser gafes. La verdad que últimamente lo estoy siendo bastante, así que como digo, hay que dejar de serlo. Eh, ojo. Perfecto. Tengo dos drones, eh. Bueno, impresionante, la verdad. Eh... Pablo, yo no sé si soy sordo o lo que sea, que no creo, la verdad. Sino que escucho a gente hablar, pero no sé qué coño dicen, tío. O sea, nada más que escucho ruido. ¿Qué es lo que se lo ponen? ¿Cuál es? Mira, el Chotoa, creo que es español, algunos de los españoles hablan como si yo hablara en gris. O en gris o en gris. ¿Tiene el mozi? ¡Me muevo, me muevo! ¡Verdad, es verdad, es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está hecho un paco de cuidado. Que estaba colocando el tron, tío, que estaba literalmente intentando hacer un parkour que me dieron, tío. Vale. Vaya, no... Tío, que no lo escucho, tío. Me da igual, solo que no va a dar. Vale. Es que me da igual. Vale, está pulsando ya por atrás, ¿eh? Agresivo, ya, ya, rápido. Bueno, me la pega. Impresionante, gente. De locos, de locos. Viva España y viva. Ah, está en Nueva Danas. Ah, que estás parecido igual. Sí. ¿Buena? Vamos, Kazkan, amigo. El Kazkan es bueno, ¿eh? El Kazkan me gusta, ¿eh? Lo veo potente. ¿Vamos? Bueno, el Kazkan es muy bueno. Ahí, estoy grabando, estoy grabando. Es muy bueno el Kazkan, ¿eh? Lo veo confiante. ¿Confiante o confiado? Confiante. Me gusta más esa palabra. Lo que hace es que es confiante. A ver si me va a confiar en ti. Él te cubre delante, ¿verdad? Él te cubre de aduana. Pero Melo, ¿qué haces ahí con un personaje que pesa 500 kilos? Vamos a ver. ¿Qué te parece que me compito? ¡Uy! Me gusta esa, ¿eh, Melo? Te veo confiante, ¿eh? Me gustao. No la pones para la intro, ¿vale? No te motives, que todavía esto se pierde. ¡Cat, te muerto! ¡Coño, eso es una madre de su mamá! ¿Qué piensado? ¡Uy! ¡Melo! ¡Ay, Dios mío, el señor! ¡Cat con ti, eh! Te veo muy profundo todavía, Melo. ¡Caté, amigo! ¡Caté! Te veo muy profundo todavía, tío. No tienes derecho a hablar. A ver, le estoy a mi elba, ¿no? Pues... Ya, bueno. Ya. ¡Vamos, tío! ¡Va! ¡Quiero ganar esto, chavales! ¡Va! ¡Eh! ¡Casi media hora de gameplay, tú! ¡Impresionante, eh! Ya podéis dejar un like, ya podéis suscribir, activar la campanita. ¡Vamos! ¡Eh, pero has visto cómo le salió a este! En plan, hago así, que sé que está ahí. Y digo, pues voy a por ti, chaval. Sí, bueno, al final... Eso lo da la experiencia, la verdad. Sí, sí, sí. Al final eso es lo que tiene, ¿no? Es un gran jugador. Y la verdad que... Pues la verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, sí, sí. La verdad que está bien. Este premio quiero dedicárselo a todos mis padres, la verdad. A todas mis madres y a todas mis familias, tío. Ojo que el smoke... Bueno, decide ser... Cánguro, ¿vale? Decide ir tras a su... El español de otro equipo ha dicho que está fuera. Haciendo tontos que hay, cheloc. ¿Está fuera haciendo el tonto? Bueno, pues nada, es lo que hay, la verdad. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Pues bueno, gente. Un poco más, la verdad. Comentarme abajo en los comentarios del 1 al 10 lo guapo que soy. Yo no voy a responder ante eso. Así que... Así que nada, chavales. Like, suscripción, se agradece. Me lo te da tiempo a montarlo. No te da tiempo a montarlo. Así que nada. Un placer. ¡Qué montaña! Y nos vemos en el próximo de directo. ¡Vamos! ¡Vamos! Moro, hasta luego. ¡Qué impresao! ¡Ah, que soy el mocio! Bueno, impresionante. Nos vemos, gente. ¡Chacho! ¡Qué más, Quina! ¡Pescado, adiós!